y qué tal muchachos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo espero que estén todos bastante bien yo soy frat y el día de hoy les voy a compartir lo que sería la forma correcta la manera correcta de instalar el free fighter x86 desde la galaxy store sin ningún riesgo que le van en su cuenta así que como les dije esta es la forma correcta de instalarlo si les interesa quédense hasta el final y dejen su like que empezamos bueno pues muchachos vamos a empezar todo esto lo voy a hacer en mc 240 que ya lo subí en el canal hace unas 2-3 semanas que para mí en mi opinión es la mejor para jugar actualmente en cualquier versión de free fire sea por 86 o la versión de la play store entonces algo muy importante que les recomiendo hacer antes de instalar la galaxy store o instalar el juego es desactivar la google play ya que al momento de instalar el free fire se puede actualizar automáticamente desde la google play y eso puede generar una incompatibilidad y que también supuestamente se dice que es uno de los motivos por el cual se está baneando automáticamente las cuentas pero como les digo es mejor evitar cualquier problema cualquier incompatibilidad y para hacerlo vamos a salir en configuraciones aplicaciones y sacamos a buscarlo como si fuese un celular obviamente y vamos a desactivar la play store y también los servicios de la play stores después de eso lo que tendrán que hacer es descargarse la peca directamente lo está dejando el enlace en el comentario fijado y después vamos a irnos en los ajustes del emulador vamos a cambiar el dispositivo a uno que sea samsung no importa el modelo en este caso voy a colocar ese 8 plus y después directamente pueden entrar en la galaxy store porque hay que hacer esto porque si no al momento de entrar va a decir que no es compatible el dispositivo con la galaxy store después de esto vamos a la cara en la lupita y buscamos la arena free fire y instalan directamente de acá y como pueden estar observando yo ya lo tengo todo instalado todo el proceso ya lo hice yo anteriormente con el tema del dispositivo si ustedes son de utilizar a sus rock no se preocupen porque después van a poder cambiarlo sin ningún problema entonces vamos a cerrar esto de acá para que puedan ver acá voy a analizarlo conjunto con ustedes el free fire vamos acá voy a mostrarles la librería del juego que descargamos de la galaxy store y como pueden estar observando si se encuentran por acá si están por acá todo la librería por 86 entonces podemos entrar directamente en el juego una vez que entren en el juego y entren en su cuenta ya está eso sería todo entre comillas aunque les debo explicar algunas cosas que me pasaron a mí que quizás le puede ayudar a ustedes no como les dije vamos a poder colocar de vuelta a nuestro dispositivo de hecho déjenme probar si hay alguna diferencia entre dispositivos samsung descargados desde la galaxy store y un dispositivo a sus rock descargado también de la galaxy store a ver si la sensibilidad cambia o si hay algún tipo de bug vamos a ver acá un toque como saben este no tengo hecho ningún tipo de book de fps lo cual hace que se me limite en 60 colocando en este dispositivo s8 plus y bueno pues la sensibilidad está bien eso sí los fps se clavan en 60 voy a colocar acá el asus rock aquí ajustes avanzado a su rock 2 y directamente se tendría que cerrar el juego aprovecho este momento mientras carga el juego en decirles que yo solamente hago este tipo de vídeos para ayudarles a ustedes a que puedan volver a jugar free fire porque sé que hay muchos que con la versión de la play store se les complica mucho porque tiene mucho lag y eso es algo que yo les entiendo porque no da gusto jugar así y con estos métodos quieran o no les van a ayudar muchísimo a poder a volver a jugar también he visto algo algo que yo les recomendaría no hacer en estos casos es rutear el emulador y descargar aplicaciones de terceros ya que son los principales motivos según estuve viendo ya tengo puesto con asus rock 2 pueden ver los fbs acá abajo y un problema que yo tuve y es bastante fastidioso con esta versión de la galaxy store pero bueno un problema que yo tuve fue que al momento de estar acá jugando verdad sin suspender se me congela el mouse o sea la sensibilidad hay como puede estar viendo mira que se congeló entonces la solución que encontré para esto digamos fui probando y lo que me sirvió fue activar este bloquear el cursor que hace que el mouse no salga de la ventana del emulador ya se hablo está que me seguí lo que sea siempre va a estar en primer plano por así decirlo tu mouse con el emulador y pues nada gente eso es el videito la sensibilidad pues no tengo todavía nada configurado pero por el momento lo siento un poco rara la verdad pero nada que un 360 no lo pueda arreglar así que gente ese fue el vídeo espero que le haya servido dejen su like suscríbase y nos vemos en la próxima y 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